Fausto Mata lo vuelve a hacer Un aplauso al mejor comediante, al mejor actor, al mejor todo El más coherente El más coherente de la bolita del mundo Fausto, Fausto, Fausto Mata Mata, 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 Mata Ya, no, ya, está bueno Ya, hace un dembow, dembow No, si tú haces un dembow se muere ese hombre ¿Cómo me hacen un dembow a mí? Pero bueno, ¿el hermano te lo hace dembow? Bueno, bueno Fausto Mata sigue contando mi información Un favor, dame un favor Lo que pasa es que cuando la gente no se puede beneficiar de algo que está en la palestra Le molesta Pero nada, Fausto Mata llama a Bulgara y hay línea toquilla Pero, ¿aprueba la perversa? Sí, en una entrevista que le hizo Moisés Salcé en versión original El preguntándolo así variadamente de figuras del mundo urbano Fausto Mata dio sus declaraciones Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Entre tú y Chevy, ¿quién se mete más en la vida de la gente de los famosos? Nosotros no nos metemos en la vida de la gente Lo que nosotros no queremos es que nos vendan la vida de la gente Ah, explícate eso, Fausto Por ejemplo, a mí nadie me puede vender a mí que Yailín es un talento Nadie me lo va a vender eso ¿Y toquilla? Tampoco Son dos seres humanos porque tampoco le puedo decir que no lo son Son dos seres humanos que con sus vulgaridades Este es un país que está hambriento de vulgaridades Fíjate bien que yo he visto mujeres casadas, señoras en sus casas Casadas bien casadas con un médico Y escuchan una canción de toquilla Y dice, a mí me gusta porque ella es natural No, ella es lo que es plebe ¿Y la perversa? Natural, natural No es plebe, no Porque así somos natural todo el mundo Vamos a sacárnoslo ahora Yo tengo tantas cosas que decir Que muchas veces el silencio pudiera decir más cosas Pero como es un programa y hay que hablar Vamos a hablar Pero Juan, Juan recuerda Ese es tu programa, tú decides Mi programa donde yo puedo hablar Miren qué es lo que pasa Fausto Mata Hace mucho tiempo Hay que mirarlo con cierto nivel de indulgencia Pero a mí la indulgencia se me va Cuando él pasa la línea ¿Por qué? Que a ti no te guste Yailin Que yo tenga por ejemplo a veces mis encontronazos Con algunas cosas que Yailin haga No quita que Yailin Tiene un carisma que le gusta al público Y es un talento He dicho muchas veces la definición de talento O sea, la gente quiere decir Es que no tiene talento Todos nacemos con la predisposición a aprender algún oficio o algo Y eso es talento Que no te guste decir una cosa Yailin está pegada Con el ba, 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 ba El caso de Tokija Tokija es un talentazo Que sí que es plebe Tienes toda la razón Es plebe Pero no es un artista para el consumo de un menor Y su música no está en radio abierta No está... Pero él lo menciona Él dice... ¿Quién dice él que escucha esa música? Mujeres casadas con médicos Eso está bien Está bien No hay problema con eso Hay gente que vaya a aplaudir a Bad Bunny Tokija va a poner la misma vaina Bad Bunny es un ching Con un 10% menos Por él lo mismo Entonces, ¿a dónde voy? Tú estás hablando de vulgaridad Y yo no sé si tienen el post por ahí Pero hace un tiempo Yo dije aquí en el programa Que Jailín está imitando En la forma de frasear A la resbalosa Que por hacer este... Que por inspirarse en la resbalosa Yo dije Por ella hablar así No tan queda No es obligatorio Que ella tenga que rendirle honor Al humilizado Porque no está tomando las frases del humilizado Está tomando el ritmo de la voz El ritmo de la voz La cadencia de su voz Pero no está tomando Por ejemplo, dije Mi marido Los pelos de Kiko Los pelos de Cuca Yo soy la... Nada de eso Sino tomando como la forma de hablar A ese comentario que yo hice Que aquí se subió un reel En la cuenta de SPK Espectáculo Don Boquepiano Me puso a mí Mi método de la Máximo Gómez Sí, creo que lo tenemos Creo que tenemos el post El que se está En la captura En la captura Ahí está En el Canva Mira dónde me puso Mira, es de la cuenta Fautomata Yo entré a la cuenta Así que déjame ver Si es de verdad que él Y él es Fautomata Me puso Metro de la Máximo Gómez Me puso Mini mensaje gratis Con la M Primera mayúscula El que está quejándose De la vulgaridad Pero ven acá De por Dios Coherencia Magali Coherencia Coherencia Esa captura fue reciente O sea que no ha guardado El comentario todavía Él no ha guardado el comentario A él que le importa esa vaina No, 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 no Él está de atar De atar en un poste de luz Y dejarlo ahí tranquilo Bueno Porque todo ese batido Tú te estás quejando De la vulgaridad de Tokisha Pero Te pongo Te digo los personajes Que ha hecho Boca de Piano Que tienen que ver Con asuntos Hasta De prosenetismo Él es un personaje Llama Lenguemime En un cabaret Lleno de cuero ¿Y Lenguemime qué? En el cabaret El proxeneta El papi Del cabaret Con un puñal a talla abajo Pero lo hacía Para consumo de adultos Entonces lo que tú haces Que otra gente lo haga No puede ser criticado Que tú veas Tokisha Cantando La realidad del barrio Con el tema que tiene Con 37-30 ¿Qué? ¿Tú con lo otro? Mira que vulgar Digo yo Pero ¿Y qué era lengua? Me tuve que no decía Mala palabra mi amor Pero la 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 bachata vieja ¡Ven para allá Que te voy a dar lo tuyo! ¿Qué? ¿Tú crees que es lindo? Señores Por esa razón Hace mucho tiempo Que yo dejé de criticar Que es vulgar Y que no Porque Que yo tenga Mi nivel de lengua Para expresarme Eso es mío Eso es Juan Esteban Ahora Que tú Que tú Hagas lo mismo De una forma diferente Que tú no lo cargues De mala palabra Pero que tú De forma fáctica Hagas lo mismo Y que todo el entorno El contexto sea Era un burdel Que él tenía En esa comedia Es un burdel ¿Y qué es lo que están haciendo? Por esa razón Siempre voy a decir Yo amo A los reyes del humor Raymond Pozo Y el CPD No se meten con nadie Ven una cosa rara Hacen una sátira Exacto Y ya Y ya Y Raymond Pozo Tú lo ves Es que esa cosa Yo no la consumo Yo espero oro por ella O sea No tú no ves Y que Por esa razón Oye lo que él dice Que él no le gusta Que él y Chedi Lo que no le gusta Es que le vendan La vida de los otros ¿Qué tú crees? ¿Para qué se hizo Instagram? ¿Para qué se hicieron Los Instagramers? Es vendiendo su vida Y toda la vida Las estrellas Han vendido su vida Por eso se llama farándula Tú mismo vendiste tu vida Tú eras Boquepiano Una estrella De la farándula dominicana Porque yo puedo tener Diferencias con él Pero tengo que reconocer Que es una estrella De la farándula dominicana Una estrella Del cine dominicano Y de la comedia Y del humor dominicano Fausto Mata Es una estrella Y su vida Sea cual sea Buena, mala O regular Siempre va a ser Comidilla para la farándula Por ejemplo Yo te reconozco a ti Que tú eres una estrella Tú eres una estrella Ahora Si yo tuviera Una empresa De manejo de talento Y me dan a manejarte a ti Te enderezo Derechito No, claro Claro que sí Un talento como el de Fausto Mata Derechito No puede hablar Para entrevista Hay que llamar A la oficina ya No, el Fausto no está apto Para hablar en este mes Así Pa, 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 pa Vamos a comunicar Esto, ven, vamos Que la gente te va jugando a pelota Con tus hijos Le hago una campaña Que lo vean diferente La gente está La gente está viendo a Fausto Como un loco Sí La gente Tú deberías de tener Un manejador de verdad Sácame este corte Fausto debería tener Un manejador de verdad Que lo venda Bien Que venda a Fausto padre Que venda a Fausto hermano Que venda a Fausto el profesional Porque Fausto la gente Lo está viendo como un loco De redes sociales Y eso es por falta De manejo Ya No tengo que decir nada Acabé con Fausto Bueno Así está Con Fausto Mata Pero seguimos Con una información Ya Juan Entrando en el ámbito Internacional Internacional Sabes que hay una canción Nueva De Karol G Que se llama 57 más Que es seria Con un grupo de Artistas Del mundo urbano De Colombia Es como si fuera Para mí Es como si fuera El equivalente Del Capé al Dow Que es de aquí Dominicano Pero Es como un Capé al Colombiano Algo así Y el tema Fue muy esperado Porque juntaba A la mayoría Del género urbano De Colombia Con datos Cositas Por ejemplo Que la única mujer Que entró en la canción Fue Karol G Mucha gente Sé que hoy Una de ellas Fue Farina O Fariana Que ella Como contó en una entrevista Que ella siente Que Karol G Le cierra las puertas A las mujeres Del mundo urbano De Colombia Que no quiera Darle paso A ninguna otra Ella siente Que pasa algo así Y para verlo Tenemos aquí el corte Para escuchar Como lo dijo Con sus palabras Dale Fariana Esa pregunta Esa respuesta Se la hacían quedar Karol G Que supongo Que la canción Es de ella Que concluyo yo Definitivamente No se le quiere dar exposición A ninguna otra mujer De la música urbana En Colombia Eso es lo que yo pienso Porque no lo digo por mí Lo digo porque Colombia tiene Otras representantes De la música urbana Está una Gracie Que está haciendo Un trabajo increíble Está una Goyo Está un artista emergente Como Nats Como Soleil Pero pues no sé Es la canción De ella Es su canción Y está ok Bueno A diferencia por ejemplo De un Bad Bunny Correcto Que es un artista Tan grande A nivel global Y que tú lo ves Colaborando Con el más emergente De Puerto Rico Con el pionero De Puerto Rico Oye Oye Tiene razón Tiene la boca llena Grace Tiene la boca llena Esa muchacha Sí O sea Karol G Es raro De Karol G Que ella es una mujer Súper abierta Entonces mira esto O sea Ella es la que dice Karol G Se siente como que No quiere exponer El talento Urbano femenino Porque vamos a estar claro Karol G grabó con Shakira Pero Shakira es una diosa Claro O sea por así decirlo Y en su álbum Tiene featuring Pero la mayoría Son con hombres Con hombres No con mujeres Solamente con una mujer De Colombia Que fue Cali Uchis En la versión de El Bichota Season De su último álbum Exacto O sea que no ha colaborado Tanto con mujeres Y es cierto Es cierto La verdad que sí Karol G Cállale la boca Farina Y mañana Tiene una colaboración Con todas las mujeres Del género Claro Urbano colombiano Que sea un álbum Las mujeres al poder Algo así Entero con featuring Con mujeres De Colombia Del mundo urbano Bueno no hay casos Y cosas Nos vamos a la pausa Cuando retornemos Seguimos con más chismes Aquí en SPK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!